Hola Gunners, bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con Beyond Two Souls, la verdad que tuve un problema para grabarlo, para poder subirlo, tuve un problema por eso tardé en subir el próximo capítulo, así que estoy con muchas ganas de jugar y me imagino que ustedes también estarán con ganas de ver este capítulo ya el número 6, si no me equivoco, así que bueno, vamos a continuar y vamos a ver qué sucede ahora. Bueno chicos, ya estamos acá para continuar, la verdad que no sé qué hacer porque interactuar con los demás no puedo, con estancha hablea, no creo que pueda hablar de vuelta, no, 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 ok, solo la pequeña fogata podríamos decir entre comillas, no sé si hay que ir por acá, pero en realidad no quiero acercarme mucho porque me parece que es un precipicio, no, oí algo ahí, vole vole, qué es esto, un cuchillo, en serio, para qué quiero un cuchillo, uy, qué le pasa, no, 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 no te cortes, no te cortes, no puedo elegir, por favor, no, 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 pero sé que estás mal, pero bueno, no es una solución hacer eso, así que mejor no, eh, ¿qué puedo hacer acá? ¿puedo irme? ¿en serio? wow, genial, ay qué frío, ya tengo los dedos helados, yo ves que hace muchísimo frío acá, ay dios, qué susto, no tenemos que comer, habrá que hacer algo, quieres ver cómo funcionan las cosas por aquí, eh, bueno, para distraernos, ¿no?, un rato, bueno, te sigo, crack, vos me salvaste, así que te sigo, mientras no haya policías, eh, creo que ya sé qué quiere hacer, va a revisar en la basura, no, no, ok, eh, ¿por qué camino más rápido que él? ¿no puedo caminar de la misma manera? Mira, nos parece, tenemos que conseguir unos 5 dólares para comer caliente, probaremos aquí, ¿a dónde? con suerte el frío hará la gente más generosa, ¿qué tengo que hacer? Ah, tengo que sentarme a esperar que la gente me dé plata, ¿no? Ay dios, qué frío, hambre frío, sí, sí, frío, hace mucho frío, estoy helado, sí, yo también, eh, dólares, levantarse, dólares, ¿cuánto se tarda en conseguir 5 dólares? Pues depende de la generosidad de la gente, quizá un par de horas, o una semana, ¿una semana? Dios, eh, hambre, hambre, ¿qué hambre? Tendrás que aguantar hasta que consigamos pasta, piensa en otra cosa, ¿en qué puedo pensar? Tendrás que aguantar, en Aiden, ¿qué es lo que se tarda en el mismo sitio? Dios, es un buen plan, bueno, buena suerte, bueno, vamos por acá, a ver, alguien que pueda ser generoso, de darme algo, entonces la gente me ignora, eh, ah, ¿puedo sentarme acá? Sí, sí, que puedo, sí, que puedo, ah, podemos escribir, a ver, podemos escribir, sincera, víctima, directa, sincera, ¿no? Bueno, aunque en realidad es como que captas más, eh, diciendo algo gracioso, ¿no? Pero aunque no es gracioso lo que te está pasando, por favor, ayuda, a ver, vos, vos tenés cara de que me vas a dar algo, sí, uy, muchas gracias, gracias, no puedo decir gracias, no está en la opción, ¿cuánto me dio? Bueno, vamos a seguir, aunque la verdad que no tengo ni idea que tengo que hacer, oh, un teléfono, no, 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 robar, no, robar, no, ¿cómo hago para, cómo hago para irme? No quiero, no quiero robar, pero no puedo, no me deja, no me deja, no me deja, no me deja que hacerlo entonces, no podemos coger el dinero, no, 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 no soy una ladrona, no la agarres, no la agarres entonces, dejar, dejar, bien, a las personas buenas, le pasan cosas buenas, influye en las decisiones que podés tomar, o sea, por ejemplo, vos podías haber tomado la plata y quizás alguien te veía, caiga ahí, y ya te iba a ir mal, solamente por hacer algo malo, ¿qué es esto?, ¿también para robar?, ¿en serio?, no, pero, es que no, no me deja salir, tengo que hacerlo y creo que tengo que tomar la decisión de no hacerlo, no quiero, no, no, dejar, vamos, Jody no es un ladrón, así que no, nos vamos, dije, y voy a cruzarme al frente, bueno, espera, espera que cruce el auto, siempre hay que mirar para los dos lados, no viene nadie, ok, vamos a cruzar, vamos a cruzar, oh, hola, ¿quieres ganarte unos cuantos pavos?, a lo mejor te puedo ayudar, ¿cómo?, ¿en qué?, eh, en desconfiar, no sé, yo, eh, yo, desconfiaría, mmm, no sé, no, no, gracias, estoy tan desesperada, mamón, puedes metértelos por el culo, jajajajaja, ay, Dios, oye una señora o un señor hola cómo estás guitarra y esa guitarra es tuya antes casi se me llenan los dedos intentando tocarla quieres probar tu misma ok este señor nos ofreció que toquemos la guitarra puedo probar a ver la verdad que dios yo tengo una guitarra que era de mi abuelo ok ok vamos a tocar la guitarra que no aprendí que es esto a tocarla aunque me gustaría ojalá fuera tan fácil como lo estoy haciendo ahora ok tocando la guitarra capaz que consigo que la gente oh qué lindo canta canta lindo en serio llamamos la atención estoy disfrutando de la canción es por eso no comento no no se vayan parar puedo decirles que me que me paguen ok yo no quería parar vaya me dieron plata en serio justo iba a decir eso no yo le daría algo a él porque si no fuera por la guitarra no nos daría nada vamos a ver cómo le va están vamos están que te vas monedas pues mal y tú yo mira me conseguí toda la plata ven como les dije a las personas buenas como sé tocar pues le pasan cosas buenas quizás si nosotros robábamos ahí la gente se daba cuenta o algo y nos quitaban todo y perdíamos todo a la policía y demás quédate aquí compraré algo para comer ven a veces las decisiones correctas aunque sean más difíciles siempre son las que dan mejor resultado pero bueno como no decidimos hacer la facilidad nos fue bien hoy que frío digo yo también tengo frío pobre yo ¿qué pasa? no, no, no no, maldita sea ok, no cruzate yo digas de algo Aiden 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 no, no, no no, ¿cómo? no, pero ¿por qué no me deja? apartaos de él y no os haré daño coño si el pordiosero tiene novia pero ¿qué hacen? oye oye pero a ver, a ver a ver, a ver si yo Dios si yo hice para ese lado por favor no sé qué le pasa a este juego pero yo lo estoy haciendo bien a ver Aiden a ver Aiden por favor Dios pero a ver lo estoy haciendo como siempre lo estoy haciendo como siempre y me funciona y cuando lo hago mal yo no entiendo qué pasa ok, maldita sea Aiden a ver pero a ver pero por favor es que si lo estoy haciendo bien maldita sea me está poniendo nervioso me está poniendo nervioso porque lo estoy haciendo bien lo hago para un lado no funciona lo hago para el otro ahora sí, ven lo hago para la izquierda ahí es para la derecha ven lo hago bien y después lo hago bien y y no sé no yo ¿cómo has hecho eso? yo lo aprendí en el ejército yo soy ahí hermano eran cuatro tíos no pasa nada cuatro imbéciles ni siquiera sabían pelear Dios pobre Jody la lastimaron por mi culpa pero es que por Dios es que me pone muy nervioso porque realmente lo hice bien estoy completamente seguro de que lo hice bien no sé qué pasó pero bueno y ahora ¿dónde estamos? Jody ¿qué estás haciendo? no sé qué tenés pensado hacer Jody pero no lo hagas por favor alejate de ahí no, no Aiden hacia algo yo sé que estás mal pero esto no es la solución vamos uy qué oportuno vamos a comer vamos a disfrutar de una reunión ahí entre digamos familia entre comillas vecinos claro qué rico pescado pescado delatado delatado donde se tropezó y bueno una pelea de no ser por Jody seguiría allí tirado si lo hubierais visto había cuatro tíos y Jody les dio para el pelo a todos si hablar de eso quiero hablar de eso si ya los había visto suelen buscar gente indefensa a la que zurrar tienen móviles con cámaras gente que tiene maldad es eso supongo que les gusta alardear dárselas de Dios son gente que tiene maldad se me dieron una vez aún no me ha recuperado oh cuánto tiempo lleváis aquí me encontré el puente hace unos seis meses seis meses no es mucho A martes de la más nuevita De ahí ya quería hablar del... Del bebé ¿Sales de cuentas? ¿En un mes? Sí Uy, no Ah, pero eso que tiene que ver Eso es increíble, ok Martes ¿Cómo te pusieron ese nombre? Y lo mismo me preguntaba yo Es el día que me escapé de casa El primero de mi nueva vida ¿Y tú qué cuentas, Jodie? Mirá vos, ¿no? No les has dicho casi nada de ti Vaya motivo ¿Cómo es que tú acabaste viviendo aquí? Y bueno Mala suerte Hice cosas de las que no estoy orgulloso En realidad no sé Cómo acabo en la calle Ahora que lo piensas Que me usaban Sé que Os va a sonar muy raro Pero soy diferente Y por eso toda mi vida se ha ido en la mierda Pero... ¿Mieres que eres diferente, Jodie? ¿En qué sentido? Sincera Enigmática No importa Sincera Desde el que nací Tengo un vínculo con una entidad Muy bien Se llama Aidenby Siempre está conmigo No importa si te crean Dios, cómo lo miran Mientras vos seas sincero Parece que Jimmy no es el único con problemas de drogas Es que no importa si te creen o no Si no te creen O sea, no importa Vos sos sincero Eso es lo importante Bueno Muy rico todo Voy a calentarme las manos Martes Ah, puedo hablar con Martes ¿Quieres saber cómo está tu bebé? Oh, puedo hacer eso Ahí no Dame las manos ¿Qué le vas a hacer? Por favor no le crees ningún trauma A la chica Porque... Ok, ¿puedo verla? Hola Amigo, ¿estás acá adentro? Ok, no No puedo No puedo verlo ¿Cómo? Es que tengo miedo de De tocar algo y Y matarlo No quiero matarlo Dios, por favor Está vivo Ahí está, miralo Qué chiquitito No te preocupes por él Todo está bien Ay, qué crack ¿Cómo lo sabes? Lo sé La he visto Ve que la La chica Por más de que O sea Judy no es médico Nada Y no le hizo nada La chica vio que O sea La sinceridad en Judy Y le creyó Hasta que se emocionó Pero bueno ¿Me puedo sentar de vuelta? ¿Están? Dios, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Confíeme Oh, va a hacerlo con todos Nice Ay, Dios ¿Quién es esa señora? Ok, Dios Qué susto me hizo dar La señora esa Por favor Eh, qué tengo que hacer Entonces, ahora Tengo que Ok ¿Puedo hacer para que la vea? Ah, no Tengo que hacer Para que la vea Judy Ahí Ahí está Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Dios No, me da miedo No, no, no Ay, qué feo Hoy se emocionó Creo que sí era la esposa Nancy Dios Soy yo Mi amor No te abandoné He estado a tu lado Todo este tiempo Uy, qué miedo Ay, Dios Veparte el alma Verte tan perdido Tan desesperado Es la mujer, ¿no? Ha sido muy duro, Nancy Es muy duro Sí Me imagino Me siento vacío Sin ti, cariño Tan vacío Deja de vivir en el pasado, Stan Nada cambiará nunca lo que compartimos De verdad Pero tienes que empezar una nueva vida Dios Volver al trabajo Enamorarte solo Volver a ser feliz Por mí, Stan Hazlo por mí Te echo de menos Te echo mucho de menos Dios Ok Les Hizo como Yo no sé si le iría a favor Es un milagro Un puñetero milagro Es que claro Es Difícil, ¿no? Pasar eso Gracias Creo que él Él se acordó O sea La voz Yo creo que era la mujer, ¿no? Pero la voz De De la mujer No No la olvida Entonces la escucha Y claro Se emociona Pero bueno Hicimos algo bueno ahí ¿Qué? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Ahí Dios Tiene contracciones Uy Dios Sí Necesitamos un hospital entero Por favor ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nadie me va a quitar a mi bebé Por Dios No sé si Si aquí no tenemos de nada Ni mantas Ni agua caliente Nada de nada Claro, ¿no? Porque si me hace frío Ay Dios Qué feo No quiero que mi bebé se muera Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila Estarás bien Vamos a ayudarte De alguna manera Escucha Jimmy Si sigues calle abajo Verás un edificio abandonado Busca un modo de entrar Ahora mismo Venga Walter Tú siéntate aquí Y ayuda a Martes ¿Vale? Ok Yo diven conmigo Vamos a buscar lo que hace falta ¿Y tú, niña? Ni se te ocurra Tener ese bebé Hasta que volvamos Eso intento Ok Dios, no sé cómo puede hacer eso ¿Cómo le vas a decir eso? No sé lo que se siente No, obvio, pero ¿Cómo le vas a decir No se te ocurra Tener al bebé Antes de que volvamos? O sea Necesitamos Eh, no sé Eso que echamos pronto No Y de todos modos No tenemos para pagarlo ¿Y qué vamos a hacer? Cursa, cursa Ok Ok Quiero que esté abrigado Que tenga pañales Un biberón Y ropa decente Como cualquier persona No permitiré Que nazca debajo De un puente ¿Me oyes? Perfecto ¿Y cuál es el plan? No tengo ningún Dios Pero ya surgirá algo Vamos Ok Ok Bueno, por lo menos Tiene la intención ¿No? Tiene la intención No tiene el plan Pero tiene la intención O sea, hay que valorar eso Eh, bueno Ahora ¿Qué hacemos, no? Hay que hacer algo Hay dentro Hay de todo Solo tenemos que entrar Ok ¿Cómo? ¿Esto que es un hospital? Tiene que haberlo Aiden 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 puede abrirlo ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Tranquilo Yo puedo hacerlo ¿No sabéis quién soy yo? Ok Vamos a Aiden Eh Del otro lado, ¿no? Me he imaginado Espero que no haya alarma Ni ninguna de esas cosas Ok Abrió Listo ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué es eso? Debe de haber un interruptor Para la puerta de seguridad Claro, claro Acá está Listo Abierto Pasen, chicos El otro los mira No entiende nada ¿Entrar? ¿Aún no? ¿Aún no? ¿Aún no? Creo que se nos olvida algo Sí, menos mal Menos mal Dios Si estaba esa opción No voy a entrar ¿No? ¿Qué es esto? Eh Creo que no tendría que haber hecho eso Eh Debe haber cámaras O algo acá Creo yo, eh Es lo que estoy pensando Hoy en día Hay cámaras por todos lados Ok Dios Rápido Tengo que Estoy acá Jugando al Fantasmita Pero en realidad No sé ¿Qué es lo que? Ah La cámara Acá estás Listo Apagada Una preocupación Listo No hay alarma ¿Cómo has hecho eso? ¿Y ahora? Ya está Bien ¿Dónde vamos? Cogemos lo que necesitamos Y vámonos Aiden siempre haciendo de la suya Eh Jugando al fantasmita Empezando a empujar cosas Dios Es que no veía la cámara Estaba arriba Arriba Bien arriba estaba Ok Dios ¿Vamos? ¿Qué agarro? La rato Bueno ¿Eres suficiente? Vámonos ¿Estáis ahí? Daos prisa Ya ha roto aguas ¿Has entrado en el edificio Que te dije? Sí, sí Walter está con ella Venga Hacémonos prisa ¿Qué hago? ¿Voy para allá? Corre, corre Pero por el medio de la calle No, ¿no? Por la vereda Por la vereda Porque puede venir un auto Vamos a cortar camino Por la vereda Nunca es bueno correr Por el medio de la calle Guarda el poste El poste Dios Ok, vamos Vamos, Jody Corre Vos corre nomás No tengas miedo Corre que Martes lo necesita Digo Va a tener un bebé Qué feo Me imagino esa situación O sea Es más Feo y desesperante Estar en el lugar De la De la que está embarazada ¿No? Pero también Estar en el lugar De ellos Nosotros cuatro Que estamos en un lugar Donde no podemos Tener nada O sea No tenemos un lugar Para Para que tenga bien Al bebé Entonces Es muy desesperante También ¿Qué es eso? ¿Hay perros acá? ¿O es acá en mi casa? Ah, no Ah, no Me asusté Y dije Hay perros acá Ok Dios Pero apúrense, ¿no? ¿Por qué no No corren? Pobre mar Te estás sufriendo ahí ¿Qué pasó? ¿Por qué no caminas? Dale, dale, dale Dale ¿Y ahora? Ay Dios Ay Dios Ay Dios No, no, no Esto no Estoy temblando Ay Dios No ¿Por qué a mí? De que yo soy hombre Ay Dios Tengo que decirte Que nunca he hecho esto antes No, no No, yo tampoco Ni yo tampoco Pero no quiero Que estén todos ahí Mirándome Mientras me recuerdo De dolor Ok, ok Te entiendo Te entiendo Te entiendo Dios No te preocupes Tranquila Nos apañaremos bien Seguro que no pasa nada No será muy difícil, ¿no? No, creo que no Ay Dios Ok Vos respirá Tranquila Y lo que me enseñaron En la película Es que tenés que No sé Solo ¿Qué es esto? Ok Ok Esto es importante ¿Qué hago? Vamos Tú maté en este colchón Dios Bien Bien ¿Y ahora? Venga Vamos a quitarte los pantalones Eh Respira 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 Sí Solo Solo respira Tranquila Tranquila Ay Dios Bueno, bueno Pero no te enojes Dios Ok Tranquila 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 Bien 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 Ahora sí Empuja 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 que yo lo agarro acá Ya casi está ¿Vale? Ay Dios mío Por favor Solo empuja y no deje de respirar Por favor Sí, sí Sí, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Ay Dios Ay, estoy sufriendo yo Yo estoy haciendo fuerza Para que Ellos ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Lo has conseguido Martes? Oh Oh Oh, nice Ok Ok, tranquila Tranquila, tranquila Hay que cortarlo Ojalá que no tenga las manos frías Yo, por favor Ay Dios Tranquila, tranquila No te esfuerces No te esfuerces Que R1 Ok Lo quiero hacer bien X Bien Qué felicidad, ¿no? Ver a tu hija Qué bien Lo hicimos Ahí está tu bebé Hemos tenido problemas, mi niña Pero saldremos adelante Claro que sí Tú y yo Te lo prometo Nada va a poder detenernos El amor de una madre, ¿no? Increíble Buscaría a los demás Bueno, pero vestila por lo menos primero, ¿no? Ahí está Ok Ya está Tú, boludo Anda ¿Qué? Es una niña Su nombre es Zoe Zoe ¡Qué cosa más bonita de cría! Cuidado con esa lengua, Walter Entiende todo lo que decimos No No es solo una preciosidad Están todos contentos Yo también lo estaría Lo hicimos Lo hicimos, chicos Lo hicimos bien Eres un milagro, Jody Nuestro milagro Ay, Dios Ok Ok Qué increíble, ¿eh? Los juegos te hacen Un juego Es solo un juego Pero te hace sentir tan bien Muchas veces te emociona también Pero bueno Lo hicimos bien ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué está pasando? Bueno, chicos Vamos dejando el video hasta acá La verdad que me encantó Este capítulo Me encantó Me hizo ¿Cómo puedo decirle? O sea Se sintió muy bien Poder ayudarlo Obviamente Como les digo Es solo Un juego, ¿no? Pero también Es como una película Es muy parecida a una película Entonces te emociona Y al final Sí que me emocionó Porque bueno Estaban todos contentos Y le agradecían todo A Judy Porque claro Sin ella Nada hubiera Nada hubiera pasado No hubieran podido Atener a la nena Y bueno Pero bueno Espero que les haya gustado A ustedes también Como a mí Dejen su like Si les gusta Su comentario Compartan el video Con un amigo En sus redes sociales Los que tienen Instagram También pueden dejármelo En los comentarios Yo lo voy a seguir Con todo gusto Y compartan el video Así bueno Obviamente Hacemos más grande Esta familia Que la verdad Que además Se unen a esta historia Que está increíble Me encanta Pero bueno chicos Yo me voy despidiendo Muchísimas gracias La verdad A todos A todos Muchísimas gracias Y bueno También quería mandar Un saludo Antes de despedirme Un saludo para Jime Un saludo para vos La verdad que Muchas gracias A vos Y a todos A todos mis suscriptores Que se los agradezco Un montón Porque todo esto Todo lo que hacemos Es posible Gracias a ustedes Así que Bueno chicos Nosotros nos encontraremos En otro video O en otra serie Que suba por el canal Si me notan así Un poco más Como hablando Un poco más en serio No digamos No tan divertido Como siempre Que me estoy riendo A cada rato Pero es que bueno La verdad que Este capítulo Me encantó Me gustó mucho Así que Bueno chicos Me despido ya Me dejo de hablar Así que chicos Nos encontraremos En otro video De nuevo Muchas gracias a todos Y adiós ganers Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos